El aire es cálido en el sitio Cae la nieve por el río, quedó limpio del principio Fría la calle, sorda la calle, vacía después de las ocho Ya nadie camina, se cierra el cerco, se baña el cerdo Y con su agua contamina, todo es el cerco Del zarco sacó tu sueldo, del barro, todas las villas Chicas donde viven las hormigas Tostadas con mantequilla para los cuervos Dueños de donde aprendimos de rodillas El monopolio de estas aves de rapiña Mantiene tontas las palomas comiendo migas Camina por Vizquer, escucha el tren Pedalea bajo las palmeras viejas En el campo se ven las quejas Cuando no hay nada para comer hay que trabajarla como abeja Quiso subir de nivel, estudió en un cuartel Y es perro con amo pero su vida irresuelta El burro carga su suerte Busca la movía para tener más días de vida decente Apretado al cogote en el gallinero O te escapa ahí del llanto, prisionero Aquí siempre a la misma vuelta, a veces en el potrero Planeando hacer una revuelta En Valparaíso o en Rengo En donde quiera que estés Es siempre la misma lógica En cada sitio, en cada tierra El almacén cerró la puerta Llegó la mano extranjera pa' hacer una mejor oferta La oveja creyó estar suelta Pero su corral es una hacienda con dueño y ella está en venta Las sardinas apretadas viajan Se van, van, mandadas para trabajar Acá no hay ley ni Dios E ignorantes e ignoradas son Pagas con sobras y migajas Se envasa la basura de la mosca De casa van los lobos buscando fresa El zorro fue más hábil de cabeza Llevó gusanos al nido y dijo cuántas promesas Abajo la expectativa El techo es bajo Se corta el ala del pájaro y su familia Se marcó todo el ganado Se robó la leche y se hizo helado Como la tierra, el agua y el prado Sombra del anciano árbol Refresca el calor de mi espalda el sol El roedor se escabulle como siempre En este sitio la calle quema cuando es diciembre En este sitio La calle quema Nosotros hacemos guerra En cada esquina, en cada sitio Nos organizamos En cualquier sitio Hay dueños parecidos y familiares Está todo vendido A recuperar la tierra No, 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 no Todo el mundo dice lo que es mejor para ti Y no quiere que vuelva a la esperanza A respirar ideas nuevas Contemplate a ti mismo, escúchate Por cada gota que rebalsa este vaso Entiendo el tiempo y la fantasía del ocaso Entiendo lo que voy perdiendo Él es este torbellino de ideas que desordenan hasta el viento Entro acercándome con un intento lerdo Descritos que son proyectos muertos en suspenso Me voy directo al puerto en un instante Tratando de acoger respiros Pa' echar a este pal del piso arde Te recuerda que todo palpita Que el ser nadie está rayado en la calle con dinamita Tintas de lágrimas pintan y suscitan Palabras que gritan y bofetadas infinitas A pocos pies no sabes na' La máquina te he hecho torpe, pobre de voluntad Da igual sabes, no sé qué hacer sin superarme Esta vez ha aumentado la densidad Necesidad La alarma suena y es verdad El alma se encadena de poca humildad Basta, ya todo ocurre y sigo sin saber Cuánto oxígeno me queda y cuánto acabo de perder Si sigue abrazado este engranaje No, no, no quieres ver el fondo de este flaje Hay muchos sacos de aire esperando un homenaje De ti, por ti nada haces Sigue, sigo abrazado este engranaje No, no, no quiero ver el fondo de este flaje Hay muchos sacos de aire Abrazado este engranaje Caminé en confianza con compañía grata del coraje Si preocupado del voltaje De cada pieza, de cómo conocer cada detalle del paisaje Lamentándome noches púrpuras Con una locura Púrpuras, fórmulas de querer Saber cómo escaparme No cabe dudas, es entender todo este enjambre Y es que, que mirar no es observar Que fuimos demasiado rápidos a todas alcanzar Más cervezas en el bar Más que acabas de empezar Trata de pararte en paz Que tu mente olvidará Si la esfera recibe lo que nadie percibe Si ves un corazón Dile que el pulmón todavía vive Si esperas en la estación del ciber Dime si ves en la cámara Tu cara que exclama Una necesidad La alarma suena y es verdad El alma se encadena de poca humildad Basta Ya todo ocurre y sigo sin saber por qué Todo ocurre y sigo sin saber por qué Todo ocurre y sigo sin saber Sigo sin saber cuánto aire hay en mi cuerpo Sigo sin conocerme Sigo, sigo preguntándome Si sigo abrazado este engranaje No, no, no quieres ver el fondo de este traje Hay muchos sacos de aire esperando un homenaje De ti, por ti nada hace Si, si, sigo abrazado este engranaje No, no, no quiero ver el fondo de este traje Hay muchos sacos de aire esperando un homenaje Tenemos que procurar criticar siempre nuestras prácticas Que lo han enseñado de cabros chicos, cabros chicas En el colegio Al despojo de su ideología El patrón, el jefe, el amo está en uno El paco está en uno Yo le canto a mi colegio Lo que me enseñó todo lo que odio La profesora me decía Cuando chico tú estás mal Debes aceptar las normas Actuar con nuestra moral Y su moral era humorada Vendía del capital Y el director todo robaba Y creía que iba a educar Me saqué el uniforme Lo quemé pa' que no estorbe Me pregunté sobre el poder Una y otra vez y el doble Me enseñaron a obedecer siempre al mayor Pero el mayor siempre fue el opresor Que acumulaba el cobre No compro ni voto No creo en instituciones Loco No creo en jefes Autoridades Ni Dios tampoco Son como la historia que está Pero dice poco Es más Sirven pa' tenerte quietito Confiando en todo La ingenuidad se fue El día en que mi madre partió Me reinventé la fe Pa' estar más vivo El cuento Falsa la caridad Los santos son cuervos sonriendo La ayuda en mula Si tapa Y no saca nunca To' el estiércol Nada que celebrar Menos en septiembre No somos independientes Ni libres Nos crían para puro servirles Hoy voy a ese pico Revelado como el once Incrédulo Pero politizado Así voy a responder Si les compro todo fácil Me convierto en clavo Si creo en su borde Y no caben mis comentarios Renuncio al fundo Me voy al prado Vomito todo aprendizaje Mil higos y de mercado Si les compro todo fácil Me convierto en clavo Si creo en su borde Y no caben mis comentarios Renuncio al fundo Me voy al prado A fumar hierba A fumar hierba A despojarme de todo El aprendizaje político De los fachos milicos Y de todos esos Que no quieren mantenernos quietos Ni confundidos A pescar más el vecino Y la vecina Gracias Gracias ¡Bravo! 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 ¡Bravo!